Finalmente se conoció la condena. Sí, tres años y nueve meses de prisión para Julieta Silva. Esto es información de último momento, recién lo decíamos, estábamos esperando esta información. Nos vamos rápidamente a San Rafael. Calificó el hecho, así que bueno, lo más prudente ahora es esperar los fundamentos y una vez que tengamos la lectura de los fundamentos, vamos a ver qué paso seguimos. Doctor, para el estado de ánimo de Julieta Silva. ¿Qué significa homicidio culposo agravado y el monto de la pena estos tres años y nueve meses de prisión? En la práctica, homicidio culposo es una imprudencia, en este caso, para que se entienda, no estoy hablando técnicamente, sino para que en lenguaje es más sencillo, es una imprudencia en el manejo de un vehículo, por eso se agrava. El código penal prevé que cuando se produce una lesión, o en este caso la muerte de una persona, con el uso de un vehículo a motor, se agrava. ¿Sí? Habrá que ver qué circunstancias, otras circunstancias han tenido en cuenta los jueces de todo el hecho que vimos. ¿Cómo va a cumplir la pena? Después, al superar los tres años, no puede gozar de la libertad condicional. Esos nueve meses impiden que goce la libertad condicional, pero continúa bajo el régimen de prisión domiciliaria, voy a decir cómo ha estado hasta ahora, mientras la situación no cambie, sigue en su domicilio, bajo custodia, y mismo régimen que ha tenido desde el año pasado cuando se le dio la prisión. ¿Cómo es el estado de ánimo de Julieta Silva? Bueno, miren, es muy reciente, yo acabo de estar con ella, se ha retirado a su casa, para ella no es un... todo esto, todo desde el mismo momento que pasó, no ha sido para nada agradable, ni nada que tenga que... lo ha padecido, y como siempre dijimos, es un hecho que enlutó y ha enlutado a dos familias, y bueno, la verdad que... en ese sentido de la parte humana, es desear que todos puedan, digamos, dar... recuperarse de este hecho. ¿Por qué cree que el Ministerio Público Fiscal actuó en forma arbitraria, y cómo van a actuar ustedes con respecto a eso? Bueno, los argumentos yo los di en el alegato. A ver, hay una... el doctor Nazar, que nunca apareció por acá, o no sabemos si apareció o no, pero tiene una constancia en el expediente donde inmediatamente ocurrió el hecho, no sabemos de qué manera, ni de qué forma, violando claramente la normativa del Código Procesal, no la ley del Ministerio Público, o sea, violando la necesidad de motivar las decisiones como corresponde, como la ley lo exige, hace una imputación, y encima una imputación que significaba ni más ni menos que una prisión perpetua por una persona. Desde allí comenzó una serie de hechos que yo fui marcando en el alegato, que en vez de darle objetividad al Ministerio Público, lo coloca en una posición muy subjetiva, muy parcializada, y bueno, después se fueron dando una serie de irregularidades, hasta el mismísimo día de la inspección, que podemos ver que las cosas no estaban como tenían que estar, y de repente también estos cambios de calificaciones, al final de la recepción de la prueba, es decir, me parece que, de mi punto de vista, queda mucho por desear, deja mucho por desear la actuación del Ministerio Público Provincial, especialmente del doctor Nazar y la doctora Rossi. Vamos a ver qué fundamentos son, nosotros hemos pedido una compulsa con la doctora Rossi, como funcionaria pública, vamos a ver qué fundamentos hay, y en función de eso también veremos los pasos. Doctor, usted había pedido la absolución, este fallo igualmente, ¿cómo usted lo considera, cómo lo califica? ¿Están satisfechos? No, mire, yo lo primero que digo es que hemos dado un paso, el año pasado dimos un paso importante cuando la Cámara del Crimen dijo, mire, investiguen estas dos alternativas, y yo recuerdo que la frase que usamos en ese momento es, bueno, por lo menos se han puesto las cosas un poco en orden, buscar que se investiguen las dos conductas, culposo o dolo eventual. Hoy nosotros hemos dado otro paso más, que es que ya por unanimidad, tres jueces te están diciendo que están dentro de una conducta culposa, para nosotros es un avance, indudablemente que ahora nos resta, y esto siempre lo vamos a tratar desde el punto de vista profesional, ver los fundamentos, y tratar de ver tanto el fundamento de la sentencia, como los fundamentos de la pena, y de allí tomar una decisión, que oportunamente comunicaremos, obviamente haremos las presentaciones, en el caso que decidamos hacer algo, y le comunicaremos a ustedes. ¿Fue una experiencia de la fiscal? ¿Cómo? Perdón. ¿Fue una experiencia de la fiscal? No sé, pregúntenle a ella. Yo lo que... ¿Tiendo en cuenta que hacía muy poco tiempo que se aplicaba el nuevo código de procedimientos a cáncer Rafael? Mire, no, no, eso no es excusa para... Hay una prueba específica, que dos meses después ocurrió el hecho, cuando se revisó el auto de arriba para abajo, de repente aparecen dos anteojos, sobre el torpedo del vehículo. Acuérdense, ustedes estuvieron presentes todos los procedimientos que se hicieron, y en vez, una vez que ella recibe eso, en vez de pedir explicaciones, o en vez de mandar a peritar los anteojos para ver si se correspondían con los que usaba Silva en ese momento, o debía usar Silva, no hace nada, lo guarda en su caja de seguridad, y después cuando hace el requerimiento, y acá viene la conducta que yo le reprocho, que es que utiliza eso, y dice específicamente que aún teniendo los lentes a mano, no los usó.